Saca tu pareja y ponte a bailar Con los alegres de Mamá Marca, Orlando y Porfirio Muñoz Ramos José Madrebon ¡Alegre de Manía! ¡Ay, ay! Y bailamos y gozamos ¿Dónde están mis serranos? ¡Arriba Cajamarca! ¡Ay, ay, ay! Más canciones Más canciones Más carana, más alegría En la posada de las colonias ¡Ay! Me dicen que soy serrano Serrano de Mamá Marca Me dicen que soy serrano Serrano de Mamá Marca Sí, soy serrano A mucha honra, señores Sí, soy serrano Y te muestro a mis comprobantes Me dicen que soy serrano Serrano de Mamá Marca Me dicen que soy serrano Serrano de Mamá Marca Sí, soy serrano A mucha honra, señores Sí, soy serrano Y te muestro a mis comprobantes Más canciones ¡Era Mamá Marca, querido! ¡Arriba, Mamá Marca! Y las manos arriba Las manos arriba Todos se mojan con las manos arriba Y que suenen las palmas ¡Ay, ay! Serrano Serrano Me gusta mi cuy con papa Chicharrón con motre ¡Una más, una más! ¡Ay, ay, ay! Y el conquesillo Todo me gusta de mi Cajamarca Los baños del Inca ¿Y dónde están mis serranos? ¡Uh, ja, eh! Zapateadito, zapateadito ¡Ay, ay, ay, eso! ¡Así! Mi tierra es generosa Mi tierra es productiva Mi tierra es generosa Mi tierra es productiva ¿Dónde se siembra? En cebada, maíz y trigo Ese es mi pueblo Y mi cono de Bamba Marca ¡Vamos ahí! Mi tierra es generosa Mi tierra es productiva Mi tierra es generosa Mi tierra es productiva ¿Dónde se siembra? En lo que da cocaína Ese es mi pueblo Y mi pueblo de Bamba Marca ¡Ay! Para mis amigos de la Luma Y a un canto ¡Uh, ja, eh! Tampo Arriba, Hualgallión ¡Cómo te quiero, Cajamarca! ¡Cómo te quiero! Con alegría, ritmo y sabor ¡Alegras de Bamba Marca! ¡Cajamarca! ¡Cajamarca! ¡Uh, ja, eh! ¡Cajamar Morales! ¡Oye, estrellas, estrellas! ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Ay, ay, ay! Y la gente de Chiclayo Cosay bailando Con alegría y sabor Chiclayo Cosay en las colonias El día que yo me casé Ha de ser Bamba Marca El día que yo me casé Ha de ser Bamba Marca Como una mujer bonita Y que tenga bastante plata Como una mujer bonita Y que venga a dar mi chica ¡Así! El día que yo me casé Ha de ser Bamba Marca El día que yo me casé Ha de ser Bamba Marca Como una mujer bonita Y que tenga bastante plata Como una mujer bonita Y que venga a dar mi chica Y como dicen Bonito mi Bamba Marca Bonito su panorama Hermoso Valle de Aucano Y su río Magas Mamba Me dicen que soy serrano Serranito muy querido No niego mi procedencia Soy chulo cajamarquino ¿Y dónde está nuestra gente? Cajamarquina Con la mano hasta arriba Los cajachos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos ¡Ey! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Vamos, Chiclayo! Conquito mi papamarca, bonito su panorama El hermoso Valle de Aucano, y su río Magalama Me dicen que soy serrano, serranito muy querido No niego mi procedencia, soy Cholo Cajamarquino Y los solteros, con la mano arriba los solteros ¡Eh, eh, 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 arriba los solteros! ¡Y las solteras, con las manos arriba solteras, 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 solteras! ¡Eh, eh, eh, esas solteras! ¡Esa vueltecita! ¡Gosete con eso! ¡Gosete! ¡Gosando, bailando, bailando y gozando con ganas! ¡Eh, eh, esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita, esa vueltecita! ¡Síganlo, síganlo, síganlo! ¡Vamos, Paisita! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Alegría, con ganas, con ganas, alegría! ¡Mira lo que ha hecho, esa vueltecita! ¡De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá! ¡Eso! ¡Uh, jajé! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alegría, alegría, alegría y sabor para mi gente de Santa Cruz! ¡Y nos vamos a Pucará! ¡Dice! Me has dicho que ya te casas, me has dicho que ya te casas, casada quisiera verte, casada quisiera verte ¡Buena, Paisita! Me has dicho que ya te casas, me has dicho que ya te casas, casada quisiera verte, casada quisiera verte ¡Qué bonito! Tu casada y yo soltero, tu casada y yo soltero Que envidia vas a tenerme, que envidia vas a tenerme Tu casada y yo soltero, tu casada y yo soltero Que envidia vas a tenerme, que envidia vas a tenerme Tú te casas, Orlando y Porfirio solteros Siguen recorriendo el Perú, los alegros de Bacomar ¿Dónde están las chicas solteras? Con las manos arriba las solteritas Para ustedes princesas, un beso Para ustedes bomboncitos Chapositas, mamacitas Cuando quieras olvidarme, cuando quieras olvidarme Anda un jardín de flores, anda un jardín de flores Cuando quieras olvidarme, cuando quieras olvidarme Anda un jardín de flores, anda un jardín de flores Y arranca la mangoneta, y arranca la mangoneta Y arranca la mangoneta, y arranca la mangoneta Suspiras pero no llores Suspiras pero no llores Y como la naranja te voy a chupar Y como la pepita te voy a botar Y me voy a reír Si tú te vas a entrar de venir Y como la naranja te voy a chupar Y como la pepita te voy a botar Oye Music Liderando Chiclayo Perú Perú, Perú Llegalo Maestro A Moser y Perro César Morales El Terrible Oye Fred Estelo A lo llorar ese saxo En el saxo Esta fuguita Ahí viene el Perreo Cajacho Este es el Perreo Cajacho José Mondragón La gente de Pucará, Perú, Perú Nos vamos a caer Esa muertecita Esa muertecita chiquita bonita Esa muertecita chiquita bonita Esa muertecita chiquita bonita Esa muertecita chiquita bonita Dígalo, dígalo, dígalo Baila, baila Goza, goza, goza Goza, goza Baila, baila Baila, baila Goza, goza Y las chicas bonitas Chapositas Y para todos los solteros Para todas las solteras Para todas las divorciadas Dicen Los alegres para ti Con amor para el Perú Los alegres para ti Con amor para el Perú Los alegres para ti Con amor para el Perú Los alegres para ti Con amor para el Perú Los alegres para ti Con amor para el Perú Los alegres para ti Con amor para el Perú Los alegres para ti Con amor para el Perú Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Ey, ey, ey, ey! Las manos arriba en la posada de las colonias Oye Mari, ¿cómo te vivieses, cuñadita? Arriba Santa Cruz, arriba Utiaco, Dinavamba, Chanca y Baños ¡Dígalo, dígalo, dígalo! Arriba mi gente de Nuevo Cajamarca Arriba, la gente de Tumán ¡Tumán! ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Los alegres para ti, con amor para el Perú Los alegres para ti, con amor para el Perú Los alegres para ti, con amor para el Perú Gozando, bailando, bailando y gozando, con ganas, con ganas, chiclayo, chiclayo Arriba, chiclayo Las manos arriba, chiclayo, chiclayo, las manos arriba ¡Ey, ey! ¡Vamos, paisita, bajamarquino! Una vuelticita y otra vuelticita ¡Vamos, paisita, bajamarquino! ¡Síguelo! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saludos, Cristal, Horrante y Porfirio! ¡Uh, ja, 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 ja! ¡Pero qué dueño! ¡Dice así, maestro! Si me llevan a la cárcel Nunca declares que vives conmigo Nunca declares que vives conmigo ¡Oh! Si me llevan a la cárcel Nunca declares que vives conmigo Nunca declares que vives conmigo El consejo que yo tengo Que el abogado Serás tu testigo Y tu familia Serás tu enemigo Y tu familia Serás tu enemigo El consejo que yo tengo Que el abogado Serás tu testigo Y tu familia Serás tu enemigo Y tu familia Serás tu enemigo ¡Ey! ¡Disco Tienda! ¡Holy Music! ¡Con cariño! Y si me llevan a la cárcel Dile que no me conoces, amor mío Dile que no me conoces ¡Ey! 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 ¡Buen rico sabor! El amor es voluntario El amor es voluntario Nunca se compra Pero nunca se compra ¡Ni km No se vests Y menos se vente ¡Eya! ¡Ey! 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 Y por eso perdidame Piensa primero y no me contene, piensa primero y no me contene No te juegues conmigo, ay sí, no te juegues conmigo, ay no Ese tiempo que te jugaba, ese tiempo ya se acabó No te juegues conmigo, ay sí, no te juegues conmigo, ay no Ese tiempo que te jugaba, ese tiempo ya se acabó No te juegues conmigo, ay sí, no te juegues conmigo, ay no Ese tiempo que te jugaba, ese tiempo ya se acabó Y ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Y ese pasito, con los alegres, con los alegres, el amor ¡Esta cuatecita! ¡Esta cuatecita! ¡Esta cuatecita! ¡Botate con eso! ¡Botate! 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 ¡Botate con cerveza! ¡Botate!